Amigos míos, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están amigos míos? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Ya les había prometido desde hace ya varios días, si no es que meses ya, que iba a hacer lo del reactor de Chaito. Bueno, no es prácticamente un reactor, sino que ahorita les comento bien a bien. Y es que se me han estado elevando un poquito los fosfatos. Ahorita están controlados, están controlados, no hay ningún problema. Pero de repente, de repente me da ese pico de fosfatos por el reactor de calcio que tengo aquí abajo. Y pasa lo que se ve allá atrás. Se llena de diatomea y cubre mi alga coralina. Entonces, necesito un extra, un pequeño extra, para controlar los fosfatos en este acuario. Como pueden ver, todos los corales van muy bien. Absolutamente todos. Una coloración increíble. Ya se detuvo la mortandad. Todo está muy bien. Aquí abajo, mantengo aún mi ventilador, que me ha ayudado mucho a mantener la temperatura estable. Entonces, aquí, la idea. Aquí está el reactor de ozono. Aquí está el skimmer. Y en esta parte, como ya les había platicado, está la caída. La caída principal del sistema Vian Animal, que son esos tres tubos. Aquí cae el agua. Se supone que aquí debería haber dos calcetines, pero yo no soy fan de poner calcetines en los filtros en acuarios marinos. La verdad es que no. No es para mí. No me agrada. Y por eso están libres. Lo que quiero aprovechar de esta sección, como ustedes pueden ver, yo agregué varios megacanutillos. Y ahí ya se puede ver el alga chaeto. Es un poco de alga chaeto, que me hicieron favor de conseguir. Por cierto, muchísimas gracias a Luis Javier y Sergio. Sergio me hizo favor de traerla. Y esta pequeña alga chaeto es la que vamos a empezar a reproducir para que consuma nitratos y fosfatos. Pero tengo que desocupar toda esta área. Es decir, sacar todos los megacanutillos, dejar el espacio libre para aprovechar esta caída de agua y esta corriente constante para el alga. Que eso es buenísimo. Y los megacanutillos los vamos a pasar de este lado. Aquí es donde los voy a acomodar. Ese es el plan. Otra cosa. Yo planeaba quitar esta tapa. Así. Quitarla. Y aquí en la orilla poner este módulo. Este pequeño módulo que tengo aquí. Que logran ver. Que es de luz roja. Que esta luz es especial para incentivar la fotosíntesis en las plantas. Por eso se ponen los refugios. Esa luz yo la planeaba poner con todo y esta basecita que tiene aquí. Aquí. En esta parte. Pero recordé que tengo otro módulo. El cual no tiene base. Pero que se puede poner perfectamente aquí arriba. Aquí. Para que alumbre a el alga chaeto. Ese va a ser el primer experimento. Vamos a ver cómo es que jala. Cómo funciona. Cómo reacciona el alga. Si empezamos a ver resultados. Y si no. Pues nos vamos a pegar al plan. De poner este pequeño módulo. Con todo y su base. Aquí. Pero. Ya les digo. Primero vamos a poner el módulo. Sobre esta tapa de acrílico. Y ya dependiendo de los resultados. Veremos si ponemos el de la basecita. O no es necesario. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí. Que tengo que hacer es sacar los mega canutillos. Así es que déjenme empezar a sacarlos. Y ahorita seguimos. Bueno pues les explico. Ahora sí. Ya no están los mega canutillos. Ya todos están de este lado. Ahorita vuelvo a colocar el ventilador. Les explico más a detalle. Cómo funciona esto. Hay reactores para alga chaeto. Esta es el alga chaeto. Esta alga consume nitratos y fosfatos. Pero como una diosa. Y esta alga es de mucha ayuda. Para la filtración natural. En el acuario marino. Es la más popular. Se pueden usar otro tipo de algas. Pero normalmente el alga chaeto es la que más se utiliza para este tipo de funciones. Como les decía. Existen reactores. Con un cuerpo cilíndrico de acrílico. En el cual hay una corriente interna. Como la que tenemos aquí. Y luz. Luces leds. Que están iluminando todo el tiempo el alga chaeto. Eso estimula a que haga fotosíntesis. Y consuma la mayor cantidad de nitratos y fosfatos en el acuario. Para eso se utiliza la luz en el reactor del alga chaeto. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar esta recámara como si fuese un reactor de alga chaeto. Aunque no lo sea. Pero vamos a aprovechar el espacio y la corriente que se genera aquí. Para que el agua esté constantemente circulando por aquí. Y el alga chaeto pueda tomar los nutrientes. O sea, los nitratos y los fosfatos. Y le vamos a poner aquí su módulo led. Para que estimule esa fotosíntesis. Así es prácticamente esto. De esto se trata. Este pequeño proyecto. Es muy sencillo en realidad. Pero creo que es de importancia para muchos que aún no lo saben. Ok. Pues aquí les explico cómo es que funciona. Ahora lo que tengo que hacer es buscar el módulo. Aquí ya puedo meter el alga, por ejemplo. También el alga sirve muchísimo como refugio para los copépodos. Para los copépodos está increíble. Ahí se refugia la microfauna muy muy bien. Se protege y se reproduce. Así es que esa es otra de las ventajas que tenemos de poner el alga chaeto. Ahora lo que vamos a hacer es buscar el módulo que según yo, según yo, está en el baúl de chácharas que tengo allá arriba. Acompáñenme por favor a buscarlo para retirar este módulo de aquí y conectar el otro. También van a preguntar cuántas horas se deja la luz encendida. Yo, por el momento, lo voy a dejar las 24 horas. Pero también es muy buena opción ponerlo al modo contrario del acuario principal. Es decir, durante el día que las luces del acuario principal están encendidas, la luz de aquí abajo, mantenerla apagada. Y en la noche, que se apagan las luces del acuario allá arriba, que se encienda esta para que esté toda la noche alumbrando el alga. Pero yo lo voy a poner 24 horas por el momento y vamos a ver qué resultados tenemos. Así es que acompáñenme a buscar el módulo que según yo, está allá arriba. Según yo. Aquí debería estar el módulo. Déjenme ver. Ya saben que aquí tengo mi pequeño relajo. Bien, para que ven, no uso los calcetines y aquí los tengo guardados. Aquí está. Aquí está. Aquí está el pequeño módulo. Este es el que vamos a poner en la tapa de acrílico. Y lo ponemos a funcionar. Vámonos para allá. Ok, pues ahora voy a quitar este pequeño módulo. Déjenme encontrar. Creo que es este el enchufe. Ok. Vamos a quitarlo y vamos a colocar el otro. Pues ahí está, amigos. Ya está instalado el pequeño módulo. Ya tenemos iluminación. Ya tenemos la recámara perfecta para albergar el alga chaeto. Ahora lo que voy a hacer es quitar toda esta alga calcárea que está aquí para que podamos apreciar mejor el alga chaeto. Pues aquí está, amigos. Ya está. Se puede apreciar mejor el alga chaeto, el movimiento del agua, la caída. Queda perfecto aquí para que el alga chaeto se empiece a reproducir. Espero, y si todo va bien, y si existen los nutrientes suficientes, esta recámara pronto se va a llenar de mucha alga chaeto. La cuestión aquí ya nada más es esperar. Pues, amigos, es un video relativamente corto porque, pues, no hay más que agregar. De hecho, es un proyecto sencillo, pero creo que es de mucha ayuda para los que quieran poner algo similar. Pues aquí lo tiene. Un pequeño módulo con luz roja y en medio tiene solo un LED blanco. Con esto estimulas el crecimiento del alga. Un poco de alga chaeto. Pero, no necesitas mucha, con un poco de alga, la iluminación y la corriente, vas a ver que vas a tener buenos resultados y vas a controlar mejor los parámetros de tu acuario. Y, pues, amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Video corto, pero video informativo. Yo soy Pepe Naker y nos estaremos viendo pronto, muy pronto, en un próximo video. Bye. Aquí está el reactor. ¿Cómo se llama esta m***a? De ozono.